El representante de su santidad expresó que los dos pueblos hermanos no deberían abocarse a un conflicto y pidió que se escuchen todas las voces involucradas. Esto a raíz de la situación que se vive en la frontera, luego de que Haití iniciara la construcción de un canal para extraer agua del río Masacre. El sustento de sus familias en el mercado binacional que tanto beneficia a ambas naciones. En tanto, la vicepresidenta Raquel Peña indicó que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. Estamos en toda la disposición de sentarnos a dialogar porque si hay un pueblo que ha sido solidario con nuestros hermanos haitianos, ha sido la República. El prelado invitó a todos los presentes a tener una visión en conjunto para así poder ayudar a la comunidad en sus momentos difíciles. La construcción de un canal en territorio haitiano para usufrutar las aguas del río Masacre de Japón no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanos por la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen. En las afueras los feligreses aprovechaban para comprar artículos religiosos, mientras otros encendían luces como forma de agradecimiento. En la Eucaristía participó también Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de la Vega, así como diversas autoridades. A este santuario Nuestra Señora de las Mercedes en Santo Cerro, La Vega, acuden cada año cientos de personas a agradecer milagros que le atribuyen a la Virgen. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Amén.